La exposición del maestro Mario Vélez en Suramericana y otros recomendados de cultura en el postre con Gilmar Gómez. Tempos, el poder del tiempo. Con las tenesas y estilos de Medellín y de Antioquia, bienvenidos al postre de Hora 13 Noticias. Hoy es de la Sala de Arte de Suramericana, que por estos días excede de la obra del maestro Mario Vélez, Migraciones Interiores. Los invito a recorrer. Aquí vamos a encontrar en la Sala de Arte Suramericana mi última serie que se llama Migraciones Interiores y un abrebocas de la serie del 2009 que es Geografías Corporales, que es Trabajo sobre el Papel. Migraciones Interiores habla un poco como de esa relación que tenemos ahora como con el Bicentenario, como nos tenemos que desplazar en un territorio, que esta serie viene de la serie anterior que les decía sobre Geografías Corporales, que habla de las etnias. Es un trabajo muy etnográfico, es una serie que se llama Color Blanco, Color Negro y Color Rojo y entonces hay esa relación como de los colores entre nosotros. Es óleo acrílico sobre tela, las pinturas y los dibujos, que son Geografías Corporales, son collage y obra sobre madera, pintura y papel. Son pinturas de 240 por 240, relativamente yo los llamo formatos medios, pero sí en general todo es gran formato. Es también como un regalo a la ciudad, es una obra abstracta pero es figurativa, sí hay esa relación de expresionismo abstracto y expresionismo alemán, obviamente mezclado con un ingrediente muy local, probablemente para la gente es algo nuevo, pero algo que se desarrolla aquí en esta ciudad y sería interesante como que la gente pudiera venir y ver y hacer parte de esto. La exposición Migraciones Interiores del pintor Mario Vélez estará exhibida hasta el 15 de diciembre en la Sala de Arte de Suramericana con entrada libre. Las tertulias sobre moda son cada vez más comunes en la ciudad, una tendencia que reseñamos para ustedes, aquí en Nuestro Postre. 50 apasionadas por la moda se reunieron para conocer y aprender a combinar los imprescindibles de temporada, que no pueden faltar en el armario de toda mujer, de la mano de la personal shopper, más reconocida de la ciudad, la periodista Beatriz Alango, y una de las marcas casual wear más apreciadas en el mundo entero. La propuesta para esta temporada es otoño-invierno, telas muy pesadas, abrigos, mucho colorido, amarillos, azules, grises. La charla, asesoría, resultó ser muy útil y divertida para todas las asistentes. Bueno, realmente es una experiencia muy chévere porque aprendemos a cómo vestirnos de acuerdo a cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra piel, porque muchas veces al ir al ropero elegimos ropa que de pronto no va con nosotros, entonces tenemos ciertos tips que nos van a ayudar a vernos muy bien dependiendo de cada ocasión. Esto me parece una manera fabulosa de enseñarnos a vestir, porque además Beatriz lo hace de una manera suelta, fresca, fluida, sin estar como impostada y acartonada, me pareció excelente, maravillosa. Es una oportunidad de uno conocer tips, asesoría, recibir como consejitos sobre todo ese estructurado, así que uno muchas veces no sabe qué puede usar y que los tiene en el clóset. Yo creo que es el mejor consejo para una mujer. Los workshop son una tendencia en la ciudad para mujeres que les gusta saber y aprender más sobre moda o simplemente para no tener más dudas cuando surge la pregunta, ¿qué me pongo? Recomendamos visitar la exposición Migraciones Interiores del maestro Mario Vélez, aquí en la Sala de Arte de Suramericana. Y estos son otros recomendados y novedades en el postre de Hora 13 Noticias. Con banquete navideño y una emotiva eucaristía, anoche la Salsamentaria Excélsior celebró sus 45 años. ¡Felicitaciones! Recomendamos Fonseca Life Bogotá, un DVD con todos sus grandes éxitos, con la colaboración de Willy Colón, además de un detrás de cámaras y fotos de todos sus conciertos. ¡Gracias! 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 Y estar lejos me hace daño Gracias por ver el entretenimiento con otros ojos Gilmar Gómez, hora 13 noticias